Nos duramos unos dos años, pero queremos agradecer al Reino de Marruecos, así a través del ingeniero Carlos Morales Troncoso, quien fue el que agenció el dinero para hacer este parque en el día de hoy. Un parque que tiene todos los estándares de calidad para que los niños de la Romana lo disfruten. Hoy los niños de la Romana necesitaban un parque infantil y hoy los niños de la Romana tienen su parque infantil. Este parque es para ustedes. Que nadie se atreva a entrar con bebidas alcohólicas. El padre que se ha sorprendido tomando cerveza u otras bebidas será sacado automáticamente del parque infantil. Un parque para dentro, donde hay una área cuadrada de uso, multiuso. Y están a su alrededor. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.